Para mi canal Goxila, para el Cutis, para el Pesta, Alex, Muñeco, Loco, Perro, Ojos, Palmorrón, El Borrego, El Chico, Malo, Chomelo, Pacayo, El Oliviano, para el Amado y la Hermosa Nelly. Se llama la cumbia, la gaita, y lo que quieras, de Iztapalapa. Oye, ¿qué sabor se llama la gaita de Iztapalapa? Para los festejados niños de llena, DJ Ángel Campos, Pepito, México. ¡Sabor! ¡Ahí te viene la basura! ¡Ahí te viene la basura! ¡Oye! ¡Que venga el caballo! ¡Viene la basura! ¡Viene la basura! ¡El caballo! ¡Sóltame la gaita! ¡Esa noche para la banda de Nueva York, Philadelphia y Los Ángeles, California! ¡Hasta Tijuana para Solta! ¡El Cadí! ¡El RBD! ¡Rubo, Boga, Sabi! ¡Coneja! ¡Para Manuel! ¡El Greñas! ¡El Cebolillo, el Gato, Miguel! ¡El Tuga! ¡Vento y Gaby, todo lo manda! ¡Oye! ¡Que venga la basura! ¡Sóltame ese caballo! ¡Los Malditos Morrison! ¡Dadie se les pone a Bringo! ¡Carnes, Abispa, Schleber! ¡Marlo Nongo! ¡Chel Tecucho! ¡Y el Chlaco! ¡Oye! ¡Vale, famosísimo! ¡Leo! ¡Farico Locos! ¡Patos! ¡Gaspe! ¡Las Galitas, La Beña! ¡Las Galitas, La Beña! ¡Esta noche yo he ganado la Ocho con Modrosos! ¡Sapón, N. Mips! ¡El Cobain! ¡Esta noche para el Caballero! ¡Ano para el Calero! ¡Dos barrios de Coquila! ¡Santos, Las Galas! ¡Vamos! ¡Así se llama! ¡En el cielo que hay un granizo en la tierra se deshizo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera lo mejor que Dios hizo! ¡Solca! ¡Gadín! ¡RPD! ¡Nocha la banda! ¡Oye! ¡En mi cabeza una gorra! ¡En mi cabeza una gorra! ¡En mi cabeza una areta de Malditos Morrison hasta la muerte! ¡Oye! ¡Alzamos a mis valedores los hitos! ¡Todos los chocos sobre él! ¡Y la Betomanía! ¡Así! 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 ¡Eso me gusta a mis alianos niños leyendas! ¡Suéltame la campana! ¡Aquí viene la basura! ¡Para mi valedor sonido! ¡Discomóvil Arcángel! ¡La basura! ¡Suéltame ese caballo! ¡Aquí viene la comparsa de los indios! ¡La Jaita de Zapalapa! ¡Así nos dice hoy! ¡Así nos dice hoy! ¡Para el sonido del Terminador! ¡Lalito Meléndez! ¡Para Jesús! ¡Esa noche para... ¡La gente de Álvaro Obregón! ¡Hoy! ¡Así nos dice hoy! ¡Así nos dice hoy! ¡Esa noche a todos les doy el sonido renegado! ¡Lleguen los sin carnaval! ¡Lleguen los sin carnaval! ¡Lleguen los sin carnaval! ¡Lleguen los sin carnaval! ¡Aquí viene la comparsa de los indios! ¡Lleguen los sin carnaval! 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 Así nos dice hoy Así nos dice La comparsa de los indios Vamos a bailar Para Toñito Silva Esta noche Toñito Silva Con sabor Estamos con los niños leyenda Esta noche la música que rompe las reglas Para ustedes Hoy La calidad Disco calidad Como dice Eso se llama la comparsa de los indios La gaita de Zapalapa Baila de sonido sacatelco Así Contra Juana y Estrella Como el rock se había acabado Entonces se pedía cerveza Como el rock se había acabado Entonces se pedía cerveza Con la voz de fusión para sonido que es como el Arcángel Entonces se pedía cerveza Pericos Pericos Locos La banda de San Luis Missouri esta noche Agoniza la gaita de Zapalapa Para el sonido perro esta noche ¡Ay! Ya los está bailando el patrón del sonido renegado Ches Barberos Pues si no nos les da el guinaldo Amigos nuestros en este programa Vamos a seguir